Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo mi esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo mi esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez y como siempre Sigo siendo mi esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo mi esclava, sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo